En este vídeo explicaremos cómo calcular un término que ocupa una posición concreta de un binomio de Newton. Por ejemplo, haremos estos dos que tenemos aquí, calcular el término de la posición 11 de este binomio o el término de la posición 8 de este binomio. Antes de explicarlos cómo se hace, entenderemos el porqué. Para ello hemos desarrollado este binomio de Newton que tenemos aquí, x-2 elevado a 3, y fijaros que hemos puesto aquí todas las soluciones. La primera, esto ya lo hemos explicado en el vídeo de binomio de Newton, es el exponente que nos dan y abajo un 0 para hacer esta combinación de Newton o coeficiente binomial. Después multiplicamos el primer término y el segundo y empezamos elevando el primero al exponente y el segundo a 0. Para hacer el segundo término del binomio de Newton, lo que tenemos que hacer es hacer este coeficiente binomial, el 3 lo dejamos arriba, pero el número de abajo aumenta una unidad, y luego multiplicamos las dos cosas que tenemos dentro del paréntesis, y la x le bajamos un exponente y al 2, que aquí estaba elevado a 0, le subimos el exponente. En el siguiente caso, otra vez coeficiente binomial, dejamos el 3 de arriba y fijaros que el número de abajo aumentamos una unidad respecto a la anterior. De la x seguimos bajando una unidad, antes era x2, ahora será x elevado a 1, y el 2 le subimos la unidad del exponente, antes era 2 elevado a 1 y ahora 2 elevado a 2. Y en el último seguiríamos la misma regla, aumentamos este número del coeficiente binomial, disminuimos el exponente de la x y aumentamos el del 2. Esto es lo básico para el binomio de Newton, y luego, si este signo de aquí es positivo, todos los signos serían positivos, si este es negativo, siempre el primero es positivo, el segundo negativo, primero positivo, negativo, y así sucesivamente se van alternando. Entonces, fijaros que cuando tenemos un binomio de Newton elevado a 3, obtenemos 4 términos. De manera que, si a nosotros nos pidieran, que aunque lo tengamos hecho, os explicaremos cómo hacerlo desde cero. Nos pidieran, por ejemplo, el término de la segunda posición, posición 2, lo que deberíamos hacer es, primero, la combinatoria, o el coeficiente binomial. Como es elevado a 3, pondríamos un 3 arriba. Y fijaros que la segunda posición corresponde a un número menos aquí en el coeficiente binomial. La tercera posición, un número menos. La cuarta posición, un número menos. Pues, si es la posición 2, ponemos un número menos, 1. Luego, ponemos los dos números que tenemos dentro del paréntesis, x y 2. El segundo número está elevado al de aquí abajo, a 1. Y la x está elevada a un número que me permita sumarle este de aquí y me dé 3. El número que al sumarle 1 da 3 es 2. 2 más 1, 3. Y, por último, como este número de aquí debajo es impar, lo que hacemos es ponerle un menos delante. Y de esta manera sabemos el término que ocupa la posición 2, que es este de aquí. Fijaros que es lo que teníamos aquí escrito al desarrollar el binomio de Newton. El problema viene cuando nos piden posiciones muy grandes. Lo que no podemos hacer es escribir todo el binomio de Newton. Por lo tanto, vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos hecho con el anterior. Si nos piden la posición 11 de x menos 1 elevado a 13, lo que tenemos que hacer es, primero la combinatoria. Como está elevada a 13, arriba va un 13. Y como me piden la posición 11, tengo que quitarle un número, por lo tanto, 10. Luego pongo los dos números del paréntesis, x y 1, que están multiplicando. El 1 está elevado al número de debajo, a 10. Y la x está elevada a un número que al sumárselo 10 me dé 13, y es 3. De manera que 3 más 10, 13. Y como el número de debajo es par, el signo será positivo. No hace falta indicarlo. Y ahora acabamos de resolverlo. Si hacemos esta combinatoria, o este coeficiente binomial, perdón, nos quedaría arriba 13 por 12 por 11 por 10 así multiplicando por 9 por 8 por 7 y abajo nos quedaría 13 menos 10 serían 3 factorial que es 3 por 2 por 1 y luego por 10 factorial 10 por 9 por 8 por 7 de manera que esto del final se me tacharía y si multiplico 13 por 12 por 11 son 1716 dividido entre 2 por 3 son 6 me queda que este factorial esto de aquí tiene como resultado 286 1 a la 10 es 1 y el x3 se queda igual por lo tanto el término que ocupa la posición 11 de este binomio de Newton es este de aquí 286 x3 vamos a ver el siguiente que es este de aquí la posición 8 de x-3 elevado a 8 lo mismo primero esto de aquí el coeficiente binomial el número de arriba es el exponente 8 y abajo va la posición menos una unidad que es 7 luego pongo los dos términos de dentro del paréntesis x y 3 el segundo el 3 en este caso está elevado a 7 y x está elevado a lo que necesito para sumar a 7 y que me dé 8 que es 1 y por último el signo como el 7 es impar este término será negativo de manera que si calculo este coeficiente binomial 8 y 7 me queda signo menos lo calculamos y nos daría 8 x a la 1 es x y 3 a la 7 son 2.187 y si esto lo resuelvo me queda menos 8 por 2.187 son 17.496 x por lo tanto el término que ocupa la posición 8 de este binomio de Newton es este de aquí por lo tanto recordad siempre primero tenemos que hacer esto de aquí este coeficiente binomial arriba va el número del exponente y abajo va una unidad menos a la posición que nos piden luego ponemos los dos números del paréntesis el segundo número está elevado al número que hemos puesto aquí debajo y el siguiente está elevado a lo que me hace falta para sumar y que me dé 13 3 más 10 13 calculamos el coeficiente binomial esto está explicado en otro vídeo y acabamos de multiplicarlo todo y recordad lo otro importante el signo si esto es par el signo será más si es impar el signo será menos como en el segundo ejemplo